Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 10 de mayo. Usted ya está viendo el título en pantalla. Tiempos de Stand and See. Es un término, lo traduzco rápidamente, muy utilizado en los mercados. Pararse y mirar. Pero allá vamos a ver por qué lo he puesto como titular va a ir mucho más allá de los mercados. Y como es habitual, tomamos como punta del ovillo lo que decíamos hace una semana en nuestra columna que todavía está en nuestra página web y en YouTube preguntándonos qué es lo que está en juego tanto a nivel local, a nivel continental y a nivel global. Lo hacíamos justamente en momentos y en horas en las que a nivel internacional se estaba dando una conversación extensa entre los presidentes Trump y Putin. en una semana en la cual ya están asentándose del punto de vista local los efectos de la flexibilización acordada con el Fondo Monetario Internacional para manejar el mercado cambiario y la política monetaria. y en una semana en la que también hubo una otra conversación de Trump pero con el presidente Mauricio Macri. Y una semana que termina con un hecho que tiene, a no dudar, connotaciones políticas en la formalización de la presentación de su libro por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, para analizar estos temas lo hemos separado en tres aspectos, en tres encuentros con tres analistas que ya están, estas notas, en nuestra página web. En principio, desde el punto de vista internacional, lo hicimos con el analista internacional Claudio Fantini, que considera que si bien del punto de vista ideológico y desde el punto de vista de los intereses entre Trump y Putin hay diferencias, quizás desde siempre y las habrá, lo que sí hay de alguna forma coincidencias en la forma de actuar, en lo metodológico. Y sin que nosotros lo mencionáramos, Fantini hizo referencia a lo dicho ayer, justamente en la presentación del libro por la expresidenta, cuando mencionó su coincidencia con la política económica del presidente de los Estados Unidos. En cuanto corresponde a lo estrictamente económico, la entrevista fue con el economista Aldo Abram, que estimó que es auspicioso un acuerdo como el que ha propuesto el gobierno, de pocos puntos, sin muchos más detalles, señala Abram, porque estimó que una vez que, si es esta administración que revalida títulos o hay otro presidente que asuma el 10 de diciembre, justamente a partir de esa fecha, el 10 de diciembre, será el momento de volver a encontrarse por todos los eventuales actuales firmantes de ese acuerdo para ir a la dieta chica, al detalle. Y también descontó que a partir de esa fecha, el 10 de diciembre, sea quien fuere quien se siente en el sillón de Rivadavia, va a tener que redefinir el actual stand-by con el FMI por un acuerdo de facilidades extendidas. Y desde el punto de vista político, el encuentro fue con Jorge Giacobbe, que de forma crítica señala que no es la situación actual propicia para que 40 millones estén atentos a lo que hacen dos personas y no dos personas atentas a lo que hacen 40 millones. En referencia, esto decía Giacobbe, a esta polarización que sigue dándose, pero que, estima, todavía puede dar lugar a una tercera vía, a una tercera posición indefinida todavía en lo que corresponde al campo del peronismo federal, pero no descartó que en esa tercera vía también surja algo que podría ser inédito en la Argentina, que podría ser un polo de derecha. En síntesis, ahora volvemos al título. Momento de stand and see. Momentos de pararse y mirar. Esto quizás va dirigido a la ciudadanía para que siga de cerca justamente lo que pasa desde el punto de vista global, continental, con una crisis venezolana irresuelta y también local, para ver cómo mueven sus piezas cada uno de los actores voluntarios de esta trama política. Hasta todos los momentos.